AHA Yo una vez más ya llegamos de style One Love Night Ja Yo DJ Glasses man Aboa Deja lo que suene Suene Yo One Love Night Song system desde la cara de Naresen DJ Glasses man OLEM Voy a ver que music se expande en el área Que un romanzaría Bates like a la pato de España Bombo bajo caja y buena lírica Son los cimientos pa' tumbar A Babilonia en esta liria Siente la invasión de la música Y sensación única Como poder de magia Suena y toda la mano se lo lleva Y es por esa One Love Night Song system forever Suene, suene Deja que One Love Night Te llegue DJ Glasses man A round the world Que suene, suene Deja que te llegue OLEM Yo One Love Night Song system Una vez vaya llega su panaya Pinkyman Vaya donde vaya siempre voy con One Love Night Sound No se extrañen si me dicen Disque Reggae embasará No me olvido la influencia que es de Jadama Sé que de Jamaica Llego hasta Colombia Plaza Ya está Reggae en español Ya está Reggae en continua expansión Ahora lo demuestro con One Love Night Sound Ya que suene, suene Deja que el mensaje te llegue DJ Glasses man A round the world Que suene, suene Eeeh Eeeh Yes One Love Night Sound system Desde Aikara de Nares La barada está en la sexo Una vez vaya llega su panaya Pinkyman Ja ja La barada está en la sexo 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 Gracias.